¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Escuchen, no adelanten esta parte del video, quería pedirles por favor que me vayan a seguir a Instagram que ahí estoy muy activo, mucha gente no me sigue ahí y ahí estoy siempre notificando cuando subimos video, cuando vamos a hacer tal cosa les pregunto cosas para hacer en stream de verdad para mí es una red super, una red social super importante y hay mucha gente que no me sigue ahí así que por favor si pueden ir a seguirme lo tiene en la descripción para mí sería muy importante y de mucho apoyo ya que estoy haciendo muchas cosas en Instagram interactuando, de hecho es la red social con la que más interactúo con ustedes así que para mí sería super importante que me vayan a seguir ahí para estar al tanto de todo lo que sucede en el canal, en Twitch, los streams, los videos nada, para mí sería muy importante así que recuerden, sé que la mayoría no me sigue así que por favor no sean malos que vayan a seguirme para enterarse de todo les mando un abrazo enorme y lo dejo con el video Bye Escuchen gente, tenemos una linda canción para ver que salió hace ya un par de días de Polima, Ikea me generan muchas expectativas este junte porque una doplete ahí juntando países, Argentina, Chile me encanta, me encanta eso, me encanta que hagan eso de verdad me parece fabuloso que hagan estos juntes internacionales y más entre países vecinos para como afianzar la comunidad de la música y me encanta así que le tengo muchas expectativas son dos muy buenos cantantes que onda, que nos esperan de todos, de toda la vara muy alta así que espero que, espero que la supere como siempre se llama Blown o Blone 3-1, arranca oh, que arranca con el saludo ah no, los dos, los dos opa, me gusta la combinación de dos Blown, eh que grande que es el chabón amigo, la voz muy característica que buen videoclip ahora estoy contando plata no hay que me pare mucha más de los revistas cuando hago la lista para mi party eeuuu 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 se recomplementaron de hecho no me chocó el cambio cuando hicieron acá la transición de Polimá a Kea acá esta parte tipo, sonaron como en un momento parecidos y ahí destacó Kea o sea eeuuu muy bueno muy buena me gustó porque Kea se adaptó más a Polimá me gusta ojo me gusta porque eso demuestra la habilidad del cantar la habilidad del artista y eso está muy bueno porque ya les digo no me chocó el cambio o sea me pareció muy suave muy soft ¿entendés? eso está muy bueno porque no genera como una traba en el oído oh ¿ves? wow el videoclip está muy bueno no, muy grande de lo que hicieron este videoclip amigo tremendo laburo se le dio el hígado ahí va a quedar ¿veis? un avión muy bueno escuchen las transiciones tipo escuchen ahí bueno antes fue Polimá a Kea y de Kea de vuelta a Polimá o sea escuchen escuchen como no sé o sea quedó muy bien bueno mi gente hago esta pausa acá para pedirles por favor que si les está gustando el video se suscriban y activen la campanita para no perderse de todo este contenido que de verdad hay mucha gente que mira los videos y no está suscrita y para mí sería de mucho apoyo aparte que ustedes no se perderían en contenido y aparte si me pueden apoyar con un gran like de verdad se los recontra agradecería les dejo estos 3 segunditos para que lo hagan 1 2 3 y el que no lo hace se va baneado no aposta pero gente si pueden suscribirse y activar la campanita de verdad para mí sería de mucho apoyo escucha ahí vamos 2 3 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 10 11 11 12 11 12 12 13 14 16 15 15 15 16 16 17 Muy bueno Belong Muy bueno, amigo Qué grande este chabón, amigo Excelente el videoclip Excelente, realmente Ah, acá dice Sony, equipo técnico, director Claro, sí, porque ya estaba acá Cuando se hizo, sí, me imaginé que era Separado, me imaginé que era así por Separado, muy bueno El videoclip, buenísimo, amigo Muy bueno, realmente Dupleta, superó mis expectativas Pegadísima, tipo, no sé por qué Ya me está sonando en la cabeza, la parte de poliva Más que nada, clave este chabón Clave queda también, los dos Me encantó el junte, me encantó que Queda se adaptó más a él, más a su estilo Más incluso a su tono de De voz, de canto, quedaron muy bien Muy bien unidos, tipo No noté, casi algún ruido no me hizo Cuando cambió de Está bueno eso, porque hicieron eso Tipo, era como que Polima, queda Polima, queda Polima No, no fue que Muchas veces cuando hacen así canciones juntos Cantan la mitad de la canción Un artista y la mitad del otro Y no, está bueno que se vayan intercalando Eso le da más dinamismo a la canción No, pero muy bueno Muy buena canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!